Jorge Barón Televisión está presentando el Show de las Estrellas. Y en el Show de las Estrellas ahora la música vallenata con el ruiseñor del Cesar, Jorge Oñate y Álvaro López. Bienvenido Jorge. Gracias, Pocayo Jorge. Un placer estar aquí al lado de Álvaro López y todo el conjunto nuevamente en este gran programa, el Show de las Estrellas. Y espero que esta tarde sea de todo el agrado a los colombianos, brindándoles las canciones del más reciente larga oración grabado, titulado El Vallenato de Siempre. ¡Gracias! Son de una tierra desconocida, y yo le dije si usted le inspira, saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!